¿Cómo andas Edu? ¿Todo bien hermano? ¿Todo bien y vos? ¿Todo tranquilo? Acá estamos. Haciéndole un poco el lunes. Lunes tranquilo, ¿no? Lunes más tranquilo, sí, sí. Por lo general las barberías, los lunes no abren. Nosotros sí decidimos abrir. Y nada, es un ambiente distinto. Otro momento de la barbería. No tan pesadito como un jueves, viernes. Por ahí se disfrutan otras cosas. Más mano a mano con el cliente, ¿no? Bueno, sentate en tu casa. Me voy a sentar acá en el puesto donde trabajo todos los días. Sí, pues es que, bueno, nos contactamos los otros días porque vos estabas interesado en hacer una carcasa. Sí. Y yo, bueno, como he hablado con vos antes, digo, se me ocurrió preguntarte como para ir un poco más atrás y darle un poco más de contenido, sentido a lo que es la carcasa. Bien. ¿Cómo fue que decidiste ser barbero? Uh, mirá, buena pregunta. La verdad que por varios motivos. Primero, más que nada porque, bueno, lo llevo en la sangre. Un poco lo llevo en la sangre. Vengo de abuelos y bisabuelos barberos. Tíos abuelos también. Después otro un poco de la mania, ¿no? De querer tener el pelo siempre prolijo. Me gustaba ir a la peluquería. O sea, medio complicado en ese momento porque, bueno, yo no tengo el pelo más, más fácil de todo. Entonces... ¿Porque es un pelo más rebelde, más duro? Claro, más rebelde. Un pelo fino donde, si no sabés cortarlo... Ah, es fino. Ajá. Claro. Se nota, digamos. Claro, claro. Es uno de los cabellos más complicados a la hora de cortar. Deberían dar una solución, ¿no? Porque antes usaban mucho también la de entresacar y que estaban los pelos así. Claro. Entonces, nada. Eso también me generó un poco de curiosidad. Che, ¿es tan difícil es cortar el pelo? Claro. ¿De dónde es tan jodido es dejarme bien el pelo? Claro. Y después, nada, también es un oficio que es muy lindo. Te permite ser independiente. Claro. Y también te permite estar en la calle sin estar ahí, literalmente, porque es un escenario donde charlas con muchas personas de distintos rubros y aprendés muchísimo. Yo, en particular, soy muy observador y me gusta hablar con la gente y aprender. Y eso también te va dando mucha data que te hace un poquito más interesante y poder meterte en cualquier charla, ¿no? Claro. Es como tiene ese toque como de diván, ¿no? Sí. La barbería. ¿Por qué te vas en la sangre? ¿Hay antecedentes tuyos, digamos, familiares que han hecho barbería? Y, bueno, todo arranca con mi bisabuelo primero, por parte de madre. Él se viene de España. Bueno, llega a Argentina. ¿Año, más o menos? Uy, fue escapando de la guerra. Ah. No recuerdo bien el año exacto, pero en el 67 ya tenía su peluquería en Neuquén. Ajá. Una de las primeras. Él fue uno de los primeros barberos ahí en Neuquén. Establecerse ahí en Neuquén. Claro. Ah, mirá. Después le sigue mi tío abuelo, que bueno, hay una historieta ahí, mi tío abuelo, que lo... ¿Mi tío abuelo o mi bisabuelo? Bueno, uno de los dos, no recuerdo bien, lo afeitó a Fangio en una reunión de Mercedes-Benz que hacían ahí en Neuquén. En Neuquén. Hay unos recortes que ahí, bueno, que los voy a pasar también para que los vea si querés. Genial. Que ahí está bien el dato exacto. No recuerdo bien cuál de los dos fue. Bueno, mi bisabuelo, sí, fue uno de los primeros peluqueros de Neuquén y percibió como por 42 años, más o menos. Claro. Y ahí tengo como cuatro generaciones de peluqueros en la familia de mi mamá. Claro. Son apellidos Diorio. Ajá. Y después, por parte de padre, tengo, bueno, a mi abuelo Astogar, que bueno, él también fue uno de los que me dejó esto, sí. Yo jugaba en el sillón de barbero, que incluso ese sillón es de él. Ajá. Ah, bueno. Se sigue usando y bueno, después también está mi hermano, que también yo le transmití este oficio y bueno, espero que sea así. Bueno, o sea que tanto por el lado de tu mamá como por el lado de tu papá hay antecedentes, o sea que... Abuelas peluqueras también, o sea, como que sí, de alguna manera lo íbamos a agarrar. Sí, y ¿cómo fue que surgió el nombre 840? Bueno, 840 nace, digamos, el nombre, viene de un negocio que tenía mi abuelo en Neuquén, que era el hijo del primer peluquero de Neuquén que habíamos hablado, Gabino Diorio, Coco Diorio, muy conocido en Neuquén. Él, antes del mundial 78, forma, digamos, funda la tanguería 840. Ajá. Tangería 840 que fue muy importante en la movida de la noche y cultural de Neuquén, porque en ese momento no había este tipo de boliches, digamos, tanguería, porque él después fue mutando y terminó haciendo una discoteca. Así que bueno, viene de ahí el nombre 840. Sí, tiene que ver con el tango. O sea, ya tenemos ahí un elemento muy interesante como para poder trabajar como base porque... Bueno, y veo también un poco en la decoración que hay algo tradicional. Muy musical. Muy musical también. Tapiazola por ahí. Bueno, muchos músicos. Hay un poco de... Sí, este mueble, por ejemplo, que está fabuloso. La verdad que tiene un toque así de antiguo, pero también que le da ese aire tradicional, ¿no? Sí. Creo que el mobiliario y todo está como acompañando bastante bien el concepto de la marca. Sí, sí. Es muy importante eso del concepto de acompañar tanto de lo que se habla, de lo que se escucha, que vaya acompañado y bueno, de ciertos colores. Es un conjunto de cosas, ¿no? Que uno hace para que la gente se siente identificada, como yo también me siento identificado con este trabajo. Sí, y vos sos de Neuquén, ¿no? De Neuquén. ¿Cómo fue que surgió venir a Córdoba y fundar acá? Bien, y yo me vine a Córdoba en el 2014. Primero estuve estudiando, estuve estudiando Derecho. Y bueno, estaba estudiando y mientras me fui metiendo con esto de la barbería, porque en 2013 como que resurgen las barberías. Sí. Luego sofí una barbería que era muy parecida a esta barbería. De algún modo tenía ciertos espejos, cositas, una decoración muy parecida. Y ahí me despertó también eso, decir, che, me voy a meter en la barbería, quiero aprender. Seguir un poco el legado. Sí. Y fui, por suerte, conocí gente muy copada que me brindó mucha información. De sentarme a comer con ellos y ver cómo se manejaban los barberos. Pibes que tenían más experiencia, que ahora son tremendos barberos y peluqueros. Y bueno, el que me enseñó fue Bruno Tantucci. Ah, Bruno Tantucci. Bruno Tantucci de Honcativo. Bueno, compartía también las clases con Pato Guevara, Patricia Guevara, que es Lady Barber de acá, ha ganado muchos premios. Sí. Sexelo, Marce también. Bueno, todos arrancamos. Y bueno, por suerte, bueno, a todos le ha ido muy bien y hemos compartido mucho. Y la verdad que eso, Lucho, Luchito, Omar, no Omar, no, Ocaña, Ocaña también. Sí. Y bueno, de alguna manera ha ido como formando la filosofía de tu barbería, ¿no? Con todo lo que fuiste aprendiendo y también lo que no es puramente técnico, digamos, sino también todo lo otro que hace a dar el servicio, digamos. ¿Cómo formaste tu propia filosofía? Sí. Que también, seguramente, algo del legado de tus familiares habrá en esa filosofía. Sí, tuvo que ver muchísimo. ¿Cuál dirías que es por ahí esa filosofía de trabajo? Y la filosofía de trabajo acá en 840 es, primero, anticipar el compromiso, el trabajo en equipo. Bueno, ser responsable, ¿no? Tomarse bien en serio este oficio de barbero y no mancharlo, no ensuciarlo, no salir y cortar por cortar, sino brindar algo distinto. Algo no por ahí tan tradicional, sino también transformador, ¿no? Claro. Nosotros acá apuntamos mucho a la parte humana, que creo que es el valor agregado de esta barbería. Escuchamos a nuestros clientes, conocemos a nuestros clientes, y en base a eso se dan mañanas de charlas muy interesantes. Estoy fe de eso, yo también he participado en las charlas, así que estoy fe. Sí, sí, se pone muy lindo. Dejo muchas enseñanzas, yo todos los días me llevo algo acá. Claro. Y qué más que podría decir. Bueno, eso. ¿Hay influencias que has tenido por ahí de alguien de afuera? ¿Te han influenciado de alguna manera? Bueno, sí, yo cuando empecé a cortar, miraba mucho los trabajos de Guillermo Bajarani. Ajá. Miraba mucho esos, bueno, los videos de él, cómo cortaba, lo que hablaba, fue un tipo muy interesante. Y después en pandemia, bueno, vos hiciste una entrevista con él. Sí, hice dos entrevistas. Hice dos entrevistas. Dos entrevistas, que la verdad estuvieron muy buenas porque en pandemia no sabíamos qué hacer. Claro. Nos complicaba demasiado todo y, bueno, tuvimos tiempo como para seguir estudiando, ver qué hábitos y qué cosas teníamos que cambiar. Y Villalba dijo algo de que no miremos tanto en las cosas que tenemos que hacer, sino en las cosas que tenemos que dejar de hacer. Claro. Bueno, yo en pandemia estaba allá en Neuquén justamente, me fui a trabajar allá y a veces me quedaba hasta las 7 de la mañana fumando cigarrillo y pensando de cuál iba a ser mi siguiente paso, ¿no? Claro. Y bueno, una de esas cosas fue, bueno, ¿qué tengo que dejar de hacer? Primero dejar de fumar, despertarme temprano, acostarme temprano, mejorar, tener buenos hábitos, tener buenos hábitos que te permitan llegar a buen puerto, ¿no? O sea, si no estamos esperando que surjan cosas y que después no se dan. Bueno, y también que es muy fácil decir qué vamos a hacer, qué podemos hacer, porque hay mucha oferta hoy en día, ¿no? Hay tantas cosas, hay cursos por todos lados. Claro, hay una sobra de oferta. Sí, entonces los jóvenes hoy quieren hacer de todo y no terminan haciendo nada. Claro. Entonces creo que lo fundamental es enfocarse, tener una meta, que, bueno, tener una meta justamente, meta, producto, me gusta mucho esa palabra, meta. Sí, la idea fue poner justamente meta porque creo que muchos lo toman así, como que por ahí realmente buscan tener un producto que los identifique más allá de su propio trabajo, ¿no? Sí. De su sello en el trabajo que desempeñan. Y se ponen justamente como objetivo el hecho de decir, bueno, me voy a poner firme y voy a hacer un plan como para llegar a poder adquirir una navaja, una carcasa personalizada. Y eso a su vez también después no es que lo conseguís y ya, sino que es como un estímulo, ¿no? Que es lo que interpreto que de alguna manera es para vos y es un símbolo. Sí. Dicen que estos tienen como, andan alrededor de eso, que es como un símbolo, un estímulo, una motivación, un amuleto. Claro, totalmente. Y en tu caso, por lo que leo, que me contás, es como que realmente hay algo muy simbólico fuerte porque está el legado histórico de tu antepasado. Está ese significado fuerte del 840 de la barbería y el tango, ¿no? Sí. Bueno, yo acá lo tengo a mi abuelo que él decía que no era mi abuelo, sino mi hermano. Ajá. Y yo, la verdad, que todos los días vengo, lo veo a él y es el motor, ¿no? Claro. De todo esto y yo digo, este loco está acá. En tu caso, creo que esa foto es súper motivadora, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es una gran motivación. Bueno, eso es justamente la idea de Meta, ¿no? Que sea también un símbolo que te represente y que sea la motivación para el paso que tienes que dar. O dejar de dar, como bien dijiste. Claro, sí, sí, sí. Por ahí, en el plan, no solo tiene que haber cosas que tenés que hacer, como bien vos decís, sino, como dijo en alguna entrevista Villal, las cosas que hay que dejar de hacer para ir en la dirección correcta. Totalmente. Y, por ahí, la análisis sería si eso que estás haciendo hoy te suma, te lleva en la dirección que querés ir o no. Totalmente. Es un poco pensar en eso. Sí, sí. Eso es un poco lo que leo de esta charla y otras charlas que hemos tenido también. No, totalmente. Sí, no hay que casarse con nada, ni con ningún pensamiento, ni cosas. Sino hay que ver que ya no está funcionando eso. Claro, hay que decir lo que no funciona. Sí, totalmente. Y probar, arriesgar, eso creo que es fundamental, no tener miedo, ¿no? Porque el éxito, las cosas buenas van pasando después de probar, intentar y ejecutar también, porque hay muchas ideas. Me pasa que tengo muchísimas ideas y, bueno, trato de ir a ejecutarlas, ¿entendés? Si sale, sale, y si no sale, bueno, probaremos otra cosa. Por ahí suele pasar que a veces uno es muy generador de ideas, como que se transforma un poco el problema, ¿no? Sí. La energía se dispersa mucho. Totalmente. Y hay que tratar de buscar y enfocar también para que funcione. Sí. Pero yo he visto, por ejemplo, que tiene su propia marca de gin. Sí, sí, está el gin. ¿Cómo surgió? Está el gin 840. Bueno, tenemos ahí un amigo que hace gin y, bueno, dijimos, ¿por qué no armar un logo, una botella de 840? Para que esté el nombre, digamos, ¿no? Como que esté presente. Creo que está bueno siempre que esté. Bueno, sí. Aparte tiene una estética que también está muy buena. Acompañar también, qué sé yo, en tus puntadas, que 840 te acompañe a tu casa, ¿no? Claro. De alguna manera. Eso está buenísimo. Es salirse un poco también de acá del espacio físico de la barbería y que 840 te acompañe en otros ámbitos. Encontraste un producto que acompaña a la filosofía tuya de alguna manera y que también acompaña al cliente a la casa, digamos. Sí, sí, totalmente. También está, todavía, sí, bastante de modo el gin porque es como una de las bebidas. Sí, sí, que ha pegado mucho el último tiempo. Primero fue la cerveza. Sí. Ahora también está el tema del vermouth. Nosotros acá también hacemos jueves de vermouth. Ajá, claro. Y después en el día a día, bueno, el café. Acá la gente toma café. Todos prefieren el café, así que también... El cliente, ¿cómo te resultó lo del jueves de vermouth, digamos? ¿Ves que el movimiento está, digamos? Sí. Los jueves acá, la verdad que son muy lindos. Me gustan mucho. Principalmente, bueno, son los días donde viene muchísima gente. Vienen los clientes más frecuentes, la gente que viene cada 15 días. Entonces, se arma un ambiente también muy lindo porque ya los conocemos, nos conocen. Y en verano, bueno, invita a tomar algo fresco, escuchar una buena música. No llega el viernes todavía, pero nos relajamos. Claro. Porque también es un poco eso, ¿no? El concepto de esta barbería es dejamos los teléfonos, dejamos de pensar en trabajo y charlamos un poquito de cosas buenas, ¿entendés? No digo que el trabajo sea malo, pero por ahí venimos muy aturdidos del laburo. Entonces, nos relajamos, cortamos el pelo y charlas con tu barrero de confianza. ¿Cuál dirías que es como el desafío más grande, que fue el desafío más grande para vos en todo este viaje de ser barbero? El desafío... A nivel de profesionalismo has encontrado un... Lo que fue un desafío para vos de decir que esto fue lo más difícil que me tocó en este viaje. Creo que lo más difícil es filtrar, de alguna manera, el público, ¿no? Con el que uno quiere trabajar. Claro. Que ese cliente sea el... ¿cómo te puedo decir? El cliente ideal. El cliente que le gusta estar en este lugar porque se siente identificado. En principio, trabajamos muchos estilos, trabajamos con mucha gente, pero eso con el tiempo va cambiando, ¿no? Uno lo va imponiendo, entonces imponés tu forma de trabajar, ese cliente se siente identificado y trabajás mucho más cómodo. Diría que hicieron como una búsqueda, o sea, más bien como que fueron realmente auténticos y el hecho de ser auténticos y de dar un buen servicio, hizo un infiltrado. Claro. Eso fue lo que filtró. Obviamente que estamos abiertos a todas las personas. Claro, claro. Pero hay personas que se sienten más identificados con este lugar y por eso hay tantas barberías también en Córdoba y en especial acá en este barrio. Sí. Y todos brindan un servicio distinto, ¿no? Claro. Un concepto distinto, van a escuchar distintas músicas, se toma otra cosa. Hay barberías con turno, sin turno. Claro, eso es lo que yo veo en experiencia propia, digamos, como que, no, a ver, a mí me encanta la música que hay acá. Siempre que vengo es la música que me gusta y que escucho realmente. Entonces como que también ese es un sentido que se siente como halagado cuando llegas a este lugar. Te cuesta siempre la opción de que haya un cafecito o un vermouth o una cosita, entonces, y es de calidad. Y nunca, creo que nunca se han traicionado, digamos, a cambiar ninguna de esas cosas por caer bien hacia otro público. Creo que por ahí eso... Sí, tenés que ser fiel a tus ideas, tus valores, a la filosofía, digamos, de tu negocio, ¿no? Por más que por momentos mermen, ¿no? Claro. Si hay una merma, pero si te desesperas y empiezas a cambiar tus fundamentos, tu filosofía, ahí es cuando te traicionas y, bueno, cuando pasa el momento ese, ahí es donde el cliente que venía antes se haya desorientado, ¿no? Totalmente, sí. Hay que como continuar con ese ADN, ¿no? Claro, realmente que sea un ADN. Sí, sí, sí. Obviamente que puede ir mutando, se le pueden ir agregando cosas. Claro. Pero que se mantenga la esencia. Claro. Por sobre todas las cosas, sí. Bueno, vamos a tratar entonces de que la carcasa mantenga la esencia esa. Sí, estaría genial. De que tenga los elementos de los que hemos charlado un poco. Hay cosas que quizás suenen como muy abstract ahora porque quizás vos no sabés cómo bajar un linaje, pero bueno, pero justamente como diseñador yo puedo ir, ¿viste?, encajando. Sí. Y obviamente voy a mandar una prevista, vos me digas si te copas, si he dado en el clavo, ¿no? Bien, estoy seguro, estoy seguro que además con esta charla te vas a llevar, creo que varias cositas como para plasmarlo ahí en ese producto. Sí, sí. Y bueno, ya hay unos organizadores modulares acá. Sí, estos organizadores, la verdad que son muy lindos. Todas las personas que han venido acá me han dicho, che, qué lindo organizador. Por ahí uno mete cositas en el negocio que no sabés si lo ven, ¿no? Pero cuando te lo hacen saber y más cuando, bueno, yo te conozco hace un tiempo ya y sé lo que le metes, emprendedor también y entiendo un poco de todo eso. Bueno, ese es el plus también, el orden en el espacio es un plus, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. El hecho de que por ahí tengas tus herramientas organizadas y que donde organizas tienes tu logo, y que por ahí le pegás un rebaje o limpiás la barba y lo haces con una navaja en tu logo. Entonces, todo eso se suma porque de alguna manera estás mostrando que hay un prestigio y ahí hay como una inversión en el refuerzo de la marca. Sí, sí, es fundamental invertir en herramientas de trabajo y más si son para organizarte y optimizar el tiempo. Y bueno, la carcasa, en hablar que conservas tu carcasa original. Eso está bueno. Lo guardas. Otra cosa que descubrí hace poco que me comentó un chico y me dice, mira, no lo había pensado, pero no es cosa que si me llegan a robar la máquina, les va a ser re difícil venderla porque no tiene la carcasa original y tiene la carcasa con mi nombre. Y eso me lo hizo ver un pibe hace poco. Súper personalizado. No lo había pensado eso. Sí lo había pensado por el tema de que las carcasas por ahí se rayan, se desgastan y si eso baja por ahí el precio de la máquina cuando querés renovar, ¿no? Ni hablar, los dos grandes consejos siempre para una máquina es conservar intacto lo más posible la carcasa y también la caja en la que la compras. Porque el día de mañana cuando vendes, si vendes con caja y con la carcasa original es otro precio. Es otra presentación. Y en el motor, en la parte interna y en la batería, si vos repetás los tiempos de carga y el motor hacés mantenimiento, la limpieza del cabello y todo, el motor te duele muchísimo. Sí, sí. Pero bueno, siempre suma eso a la hora de... No, ni hablar. Así que bueno, bueno Nico, buenísimo. Bueno, Edu, espero que te haya fundido como. Un gustazo. Hasta luego, hermano. Muchísimas gracias, chao. Estamos viendo. Númerocias gracias, 2015